Hola que tal amigos de la reta mi nombre es Iván Bautista y es un gusto poder acompañarlos en esta tarde de martes hoy tendremos un tema muy interesante se trata nada más y nada menos de lo que pasa dentro del club veracruzano de fútbol tiburón que en los próximos meses estará debutando en la liga de balompié mexicano y en los días anteriores se ha dado a conocer demasiada información sobre este equipo jarocho empezando por sin duda alguna el tema más interesante fue lo de Franco Arizala el sábado fue anunciado con el club veracruzano de fútbol tiburón y ayer los alebrijes de Oaxaca también anunciaron su fichaje sin duda causó mucha controversia aunque por ahí podría ser que y mucho de lo que se ha hablado es que Franco Arizala jugará por el momento y va a entrenar con el conjunto de alebrijes de Oaxaca mientras el conjunto jarocho se prepara para el inicio del primer torneo en la liga de balompié mexicano por el momento el conjunto de veracruz el jugador no han dicho absolutamente nada pero esperemos que en los próximos días sin duda nos saquen de todas nuestras dudas también durante el fin de semana se habló mucho de las bombas que podrían llegar al conjunto del puerto Quisley-Snyder y Cicé podrían salir del retiro Diego Bartolota directivo del conjunto jarocho dio a conocer que sin duda están interesados en estos dos jugadores y por supuesto buscarán sacarlos del retiro para que jueguen en el conjunto del puerto sin duda sería una bomba increíble para la nueva liga y por supuesto empezará a llamar más la atención esta liga que hasta el momento no se sabe si será televisada si solamente será transmitida en estaciones de radio por ejemplo de cada ciudad en donde juegue también otra duda del conjunto de veracruz es donde jugará el nuevo tiburón jugará en el Luis Pirata Fuente Atlético Veracruz ya confirmó que sí jugará en el estadio Luis Pirata Fuente pero el club veracruzano de fútbol tiburón aún no ha dicho absolutamente nada incluso se habla de un cambio de ciudad a otro municipio del estado de Veracruz ya veremos qué pasa poco a poco esta liga se va conformando en septiembre estaba previsto el arranque de la primera temporada pero se atrasó octubre los directivos quieren que la primera jornada y por supuesto la primera temporada se juegue con aficionados y podría retrasarse la temporada hasta el próximo año por ahí en enero podríamos ver por primera vez el primer encuentro ya veremos qué sucede con esta novela entre Arisab el club veracruzano de fútbol y los alebrijes de Oaxaca por supuesto los fichajes bomba se darán o no se darán ya veremos qué sorpresas tiene esta nueva liga para todo el fútbol mexicano mi nombre es Iván Bautista recuerden seguir la página en Instagram y en YouTube nos vemos el próximo martes con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!